En aquel pobre rito, allí quemaron sus alas, maripos se equivocaban, las luces de Nueva York. En aquel pobre rito, allí quemaron sus alas, maripos se equivocaban, las luces de Nueva York. En aquel pobre rito, allí quemaron sus alas, maripos se equivocaban, las luces de Nueva York. En aquel pobre rito, allí quemaron sus alas, maripos se equivocaban, las luces de Nueva York. Adiós, 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 cabaretera. Adiós, adiós, adiós.